Destroza, si la gatita se pone sabrosa Dale, destroza, esa faldita te pone preciosa Dale, destroza, vamos guapa pa' la losa Dale, destroza, oiga gatita no sea vanidosa Dale, destroza, usted está excelente, pa' perrear demente Pa' romper el piso, aunque hable toda la gente Vámonos de frente, que la discoteca está caliente Mami, te tu turno ahora desciende Usted está excelente, pa' perrear demente Pa' romper el piso, aunque hable toda la gente Vámonos de frente, que la discoteca está caliente Mami, te tu turno ahora desciende Dale, destra, 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 pum pum Vamos a la rumba, rompe el pum pum Oiga preciosa, usted está sabrosa Zumba, tenero, destroza Dale, destra, destra, ma' Estra, pum pum, ya Vamos a la rumba, rompe el pum pum Oiga preciosa, usted está sabrosa Zumba, dale, rompe del tronza Si la gatita se pone sabrosa Un, dale, destroza Esa faldita te pone preciosa Un, dale, destroza Vamos, guafa, para la roza Un, dale, destroza Oiga gatita, no sea vanidosa Un, dale, destroza De un paso al frente, este está caliente Que rico se siente, usted está ardiente Quiero saborear estos dositos de su frente Si usted me activa mami voy a meterle diente De un paso al frente, este está caliente Que rico se siente, usted está ardiente Quiero saborear estos dositos de su frente Si usted me activa mami voy a meterle diente Te doy tatas, es tu pum pum Vamos a la run, rompe el pum pum Oiga preciosa, usted está sabrosa Zumba, no te rompe de brosa Te doy tatas, es tu pum pum ya Vamos a la run, rompe el pum pum ya Oiga preciosa, usted está sabrosa Zumba, no te rompe de brosa Si la gatita se pone sabrosa Dale, brosa Esa faldita te pone preciosa Dale, brosa Vamos guapa para la losa Dale, brosa Oiga gatita, no seas vanidosa Dale, destroza Los dos, Luis, Luis Luis de Raza Pana Porque el que la hace La hace solo o acompañado Aquí está DJ Juan el Fantástico Y DJ Raza El Daita Los Insuperables ¡Es insuperables! ¿Los es insuperables? Es insuperables! Danking Estates Creative Re Li Ped be Forever San Ana Soy